hola señoras de todos, perón, a todos Para eso, para que no hay nadie en cuenta que hay que hablar de que tú y tú y tú y tú. La música, que te gusta, no hay nada. Entonces yo, que tú y tú y tú. Yo tengo que hablar de la música. Yo también te amo y te amo. Y yo tengo que hablar de que el karma fin te amo. Y yo tengo que hablar de que tú y tú y tú y tú y tú. Pedro Velázquez, yo tengo que hablar de que tú y tú y yo. aun sólidos que hay una buena historia, es decir, que hay muchas cosas que vivieron en la ciudad y tienen la norma que vivieron, como por exemplo, que tienen todas las que vivieron en la ciudad Upla va a parar esa pramastava en pruven sin barras y se la van a ganar la pramastava en sin barras y suplaman así la crevan. Para, van kek ma kaka pramasturka va, uva paligisisa o el swap ni baksa, ahí se va, pero pramas kumba pramas, para, van kek ma kaka pramas va, la palabra promesa, uva paligisisa o el swap ni baksa, y se va, ya van miskitu ma ganas barras, lo pramas va, dau kisa solo porque, va kek ma kaka kwa ya dukera ba mano, el dukia ba situacion ka buena, ahí si sea, y se va, ya van a ser taray monanamita, mupta kaisna, para, man looke keks, pramas kumba, pramas, si looke amara pramas montam sa 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 kaka, man trae keks platamake, pramas montam kulkum yade, reek explata manke, o man sel puin amara pramas takram, y ang kulkum dimaisna, o man pramas takram, man bidikamba, man laipkamba, cambiarmene, man pramas takram, sigaret suya, pramas takram, may amara pruka ya piya, pramas takram, implica ya piya, pramas takram, kunin muna ya piu plara, o may amara, lufti amara, o mamikamba, pramas va, y ang talvez nad video kanadean, hay si danda o kam na piya pramas dukera, pero, man uplasma, sin si kamba work taksa, 5 sentido brisa, bahara man loke keks, pramas kumba, pramas sa, pramas takram, pramas takram, pramas takram, pramas takram, man lukike, man, diadukera pramas takram sa, api yara huiram sa, jang naima man da pramas takis, na manual marit takaya, jang naima pramas takis na manual, manual kaya, pamitab naika patitara tiempo karaba, waik na koms turkaba, pramas kumkan, wale, ispel, vila katkakele kawisa, la palabra vale, la palabra de un hombre, vale, entonces, si man pramas takram kaka, kumplir mundres karam ten, man turkamba, manaisis maturkaba, Polizei Education Society, ya tiempo karita, cat ringprof uh, es kumo k k kundwa man uplasma her misunderstood, samada pakkrami, implica ba mandrakle, maite kataba ku maile kak behind asses, plaga manalei kumman, manaa imak kuman, jang s kuman brisma, trap идеowo kama kakalta, mat flows tekram kakkalna me pumper architectura kama, ma nispil vida kawa turkamba, pierde valoro, entonces todo lo que digas para si me hubieran cuatro de la tarde barcas no hubieran cuatro barcas otra propia cumplea más entonces ya no es la que hay citando camina pie una buena luka en cámara brisa maluca en cámara se hizo una para más camba a mí este vídeo no apias ni día para más que logramos a hacer para más camba a mí te verá a ni a ni a wama la un canabila isa euro programa yo será wama van afica tani de thomas y para más camba para más camisa para muy bien la ikerina ni si no habido que no man man para y amni como se saca que el suscríbete al canal canada y para mí que ya también nos vemos en el sector next time